Estamos con Silvina, con Damián, que, bueno, hay novedades, como siempre decimos, es importante conocerlas. En este caso, bueno, vamos a hablar con Silvina, como siempre decimos, con respecto a paritarias y acuerdos salariales. Buenos días. Hola, buen día. Sí, vamos a hacer un poquito un raconto de la última comisión técnica salarial, la tuvimos en noviembre, ahí fue donde cobramos el aumento, el quinto día hábil de diciembre, lo cobraron los activos, lo cobramos los jubilados también, ya que IPS había cerrado ya, entonces no llegamos para fin de mes, pero lo cobramos junto con los activos. En ese momento, el maestro de grado sin antigüedad, con 4 horas, cobraba 265.000 pesos. Cobramos el aumento en diciembre y, bueno, con toda la inflación, con toda la escalada de precios y todo lo que se vino, ya nuestro sueldo quedó otra vez por debajo de la inflación. Por eso, el 9 de enero, que siempre, generalmente en enero, no somos convocados y en febrero se convoca otra vez a paritaria para ver todo el año que viene por delante. El 9 de enero fuimos convocados a mesa técnica salarial y, bueno, y ahí planteamos la recomposición del salario porque, ya te digo, con esta escalada inflacionaria habíamos quedado por debajo, había quedado desactualizado el salario docente. O sea, fueron convocados antes que lo que había pasado en otros años. Exactamente, claro. Entonces, bueno, el 16 recibimos respuesta del gobierno donde nos dicen que por decreto se va a dar un 25% de aumento. El Frente de Unidad Docente lo acepta eso por decreto, pero que se pide que inmediatamente en febrero seamos convocados nuevamente para ver la paritaria, para ver la actualización del salario de febrero y en adelante que, como siempre, todos los años lo que se pide siempre es después la actualización o el monitoreo que le decimos para no quedar por debajo de la inflación. Esto se va a cobrar ahora los primeros días de febrero, el 25% de aumento, lo van a cobrar el quinto día de los activos, los jubilados también porque nos vuelve a pasar lo mismo, ya IPS cerró porque los jubilados cobramos la última semana de enero. Como no llegamos con los haberes, primer semana de febrero, junto con los activos, ahí se cobra el aumento. Y un maestro de grado sin antigüedad, con 4 horas, pasaría a cobrar 325.000 pesos. Y bueno, como decía recién, que ahora Damián les va a hablar un poquito de lo que es la movilidad, los jubilados lo cobramos porque tenemos la movilidad, es decir, que cuando los activos cobran aumento también nos corresponden a los jubilados. Esto es importante porque si no los jubilados quedaban siempre, desfasados de los que estaban activos. Claro, quedaba desfasado por fuera de las paritarias docentes de lo que eran los activos, bueno, con las paritarias que se vienen haciendo últimamente, está el tema este de la movilidad, donde automáticamente hay aumentos para activos, hay aumentos para jubilados. Y es una de las cosas que corre peligro con este DNU y con la ley Únibus que se quiere impulsar desde el gobierno, por eso SUTEBA, desde CETERA, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, nos adherimos al paro del día de mañana, del miércoles 24, en contra, bueno, de la quita de derechos de los trabajadores, del querer cercenar el derecho a huelga, también de los docentes, poniendo la educación como un servicio esencial. Bueno, por eso desde SUTEBA nos adherimos también al paro del día de mañana. ¿Quiere decir entonces que están en contra del DNU, de algunos puntos específicos del DNU, pero también en contra de que la educación sea algo esencial? Claro, porque la educación es un servicio social y básicamente lo que quieren impulsar con esto es que no tengamos el derecho a huelga, manifestarnos para favorecer las mejoras en educación que se están haciendo en los últimos años. Sin embargo, ¿han tenido una comunicación con el Estado en enero, por ejemplo? Sí, sí, con el gobierno, claro, exactamente. Las paritarias nuestras son a nivel provincial y hasta ahora hemos venido teniendo igual que el año pasado. Por eso, bueno, cuando hablamos de huelga o de paro, siempre sabemos que es una herramienta que es la última en utilizar. Por eso también el año pasado hemos escuchado que por ahí convocaban a paro y ningún sindicato, ni SUTEBA, ni ningún sindicato del Frente de Unidad Docente Bonaerense convocaba a paro. El paro es la herramienta que es la última que uno la utiliza cuando no tenemos negociación, cuando no hay diálogo, cuando el gobierno no convoca o no nos escucha. Por eso creemos que tiene que seguir existiendo. No para utilizarla porque no tengo ganas de ir a la escuela, porque vamos a hacer paro, porque se me ocurre. Si no, como herramienta, cuando no hay otra que podamos utilizar y que seamos escuchados. Y en este caso, entonces, si adhiere SUTEBA, ¿hablaron o tuvieron comunicación o de alguna forma se pudieron comunicar, por ejemplo, con Varadel, que es alguien que no solamente es referente, representante, sino que también salió a hablar justamente cuando el DNU se dio a conocer? Sí, como Secretario General también de la CETERA, que la CETERA es a nivel nacional, SUTEBA es un sindicato provincial de los trabajadores de la educación, se adhiere porque las medidas de este DNU también afectan a todos los trabajadores, no solo de la educación, sino a trabajadores de empresas, la industria nacional, desde laboratorio, farmacéutica. Bueno, abarca una cantidad innumerable de trabajadores y de distintos temas totalmente inconexos unos con otros. Entonces, bueno, en solidaridad, en apoyo para todos los trabajadores, no solo de la educación, es que se adhiere al paro. Por último, el ciclo lectivo, hay algo también de información con respecto a eso, aparentemente arrancan el primero de marzo, por lo menos para nuestro distrito, ¿verdad? Sí, hasta ahora es lo que sabemos. En calendario escolar todavía en el ABC, en el portal de los educadores, no está el calendario escolar 20-24, pero hasta ahora lo que se viene hablando es que el primero de marzo, no sé por qué cae viernes, por ahí puede ser la primera semana de marzo que ya arranquen las clases. Bueno, en principio entonces, SUTEBA se adhiere al paro del día de mañana. Sí, exactamente, dentro de SUTEBA pertenece a CETERA y CETERA a nivel nacional convoca paro, entonces todos los gremios que están dentro de CETERA también se adhieren. Sí, y otro tema que urge también es que para hacer una diferenciación entre provincia y naciones, también está la paritaria nacional, donde todavía desde el gobierno no hay una convocatoria a una paritaria nacional. ¿Qué es lo que hace la paritaria nacional? Fijar el piso para las provincias. Entonces, este es el salario mínimo para un docente y después cada provincia cierra su paritaria particular. Pero bueno, todavía no hay un llamado a paritaria nacional. ¿Eso les preocupa? Sí, preocupa porque bueno, es el piso, además hay distintos fondos que van en el sueldo de cada docente de distintas provincias, como el FONID, bueno, que también nos preocupa porque no es solamente lo salarial, sino también hay infraestructuras, obras y demás, conectividad, bueno, que se tratan en la paritaria nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.